Hipoterapia, dícese de la terapia empleada por profesionales para promover la rehabilitación de personas por medio del caballo como herramienta terapéutica. Pues eso es lo que hemos venido a aprender hasta la Fundación Caballo Amigo en Villafranca del Castillo a las afueras de Madrid. ¿Qué es la hipoterapia y cómo nos puede ayudar? Entre los fines de la Fundación está la atención de la persona con discapacidad siempre en contacto con el caballo y con actividades ecuestres e introducirla e integrarla en el mundo del caballo. El jinete se beneficia tanto de la parte afectiva, de lo que es el contacto con el animal, el cuidado, el cepillarlo. Es un animal súper cariñoso, reconoce a la persona, transmite el mismo cariño, se empatiza con las personas y realmente toda la parte afectiva que la puedes trabajar con otro animal la puedes trabajar con el caballo. Pero además tenemos toda la parte de lo que es el movimiento. Aprovechamos lo que es el movimiento del caballo al paso para todo lo que son los programas de rehabilitación para personas que tienen afectación motora, Un lugar donde las terapias dirigidas a personas con cualquier tipo de discapacidad se convierte en un juego y es que el caballo aquí es el principal compañero de fatigas. El caballo para nosotros es parte del equipo y para los niños se lo hacemos costar como tal porque realmente ellos son los que le traen la zanahoria, le cuidan, le cepillan. Ellos sienten bienestar, se sienten cómodos con el caballo, no tienen la sensación de venir a hacer terapia porque realmente aquí vienen a hacer una actividad en un centro ecuestre. Intentamos que se normalizara en la medida de lo posible. Miguel y Lucía son dos de los niños que vienen desde hace meses. Sus padres dieron con esta fundación y ahora para ellos trabajar sus discapacidades es todo un entretenimiento. Nosotros estábamos buscando un centro o unas terapias un poco alternativas de lo que normalmente hace Miguel, porque buscábamos algo que fuera al aire libre, que hiciera actividades distintas de lo que es encerrarse entre cuatro paredes. Él no lo considera una terapia, lo considera un juego. De hecho llega los fines de semana y él dice quiero ver a la H o vamos a ver a los caballos papi, llévame. Es distinto, no tiene nada que ver. ¿Y cómo se llama tu caballo? La H. La H. ¿Cómo? La H. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo aquí terapia? Dos años. ¿Y se ha notado, ha notado Lucía, lo que es el estar con los caballos y la terapia? Sí, mucho, muchísimo, sobre todo la posición de la espalda, ya tiene problemas motóricos y lo que es la posición de la espalda, el equilibrio, la concentración, la verdad es que lo hemos notado muchísimo. Y es que esta terapia aprovecha tanto la capacidad de empatía del caballo como las características físicas y de movimiento. Normal que venir hasta aquí cada semana sea todo felicidad.